La circunstancia de no preguntar cómo se transcurre el día para saber si una persona es insomne, no cómo transcurre la noche. Investigar el día es mucho más importante a veces que investigar la noche. O sea, puede ser el mismo organismo de uno el que determine que a esa persona no le hace falta dormir más que algunas horas. Claro, así es. Hay mucha gente que duerme poco. La historia de Napoleón es conocida, que dormía tres o cuatro días. La de Neustra también. Eso dice. Y la mía también. Pero cuando la persona se siente cansada, vamos al día. Si la persona durante el día está cansada y viene la explicación, estoy hecho bolsa, no pude dormir. Así es. Entonces padece de insomnio. Entonces sí, uno le estudió las 24 horas del día y siendo su día muy malo, y uno investigando que la noche también es deficiente, uno puede encontrar una relación de causa-efecto, pero si no, no. ¿Y hay un insomnio? No. Hay muchos insomnios. No nos alcanzaría el tiempo para hablar de ellos, pero existen insomnios de causas médicas, por ejemplo. La insuficiencia renal puede dar insomnio, la insuficiencia renal puede dar insomnio, la hepatitis, la anemia, la artritis, todas las enfermedades que producen picazón, las enfermedades que producen dolor, la tos, el asma y poseguir, la tuberculosis, la diabetes. Entonces, ¿es un insomnio de origen orgánico o provocado por causas mecánicas? Claro. Y como consecuencia de alguna enfermedad, como por ejemplo un catarro o acceso de tos. Pero hay otras, de otra índole. Hay insomnios. Una manera de diferenciarlos, que es bastante ilícito utilizarlos, son los que se llaman los insomnios transitorios, que todos hemos conocido alguna vez. ¿Provocados por tensiones? Provocados por tensiones, provocados por un viaje próximo, provocados por la muerte de un familiar, provocados por un acontecimiento en el cual uno se tiene que poner en evidencia, que provocan un insomnio que es transitorio y que duran el tiempo en que dura la causa. En esas circunstancias, ese insomnio que es transitorio es muy fácil reconocerlo, porque se ascribe a una causa que uno reconoce como tal. Está muy bien lo que usted dice y nos aclara bastante el panorama hasta ahora. O sea que no se podría tipificar el insomnio porque tiene todas las posibilidades, todas las causas posibles, pero además en todos estos casos es fácil de diagnosticar. No dormí porque me pasé la noche tosiendo. No dormí porque me acordé de mi viejo. No dormí porque tengo que dar examen o porque... Porque mañana jugó al tenis, un partido importante. Claro, porque le quiero ganar a fulano o porque tengo que pagar la cuota del coche y no me alcanza la plata. Es fenómeno. Se sabe por qué no dormí. Pero hay un insomnio no motivado, es decir, de una persona sana, de una persona sin problemas, digamos, tensionales, sin problemas económicos, sin pérdidas más o menos cercanas. ¿Puede padecer de insomnio? Pero por supuesto. ¿Y ahí cuáles pueden ser los motivos? Hay muchas causas de otra índole. Otro de los insomnios que tiene una cantidad muy grande de personas que lo padecen, sobre todo en las ciudades, es lo que se llama el insomnio psicofisiológico persistente. Que no quiere decir que sean individuos que tengan insomnio por causas exclusivamente psicológicas. También las hay. Está el insomnio tradicional de los depresivos. La depresión es un cuadro psiquiátrico cuyo primer síntoma en muchas circunstancias es el insomnio. Pero el otro, el insomnio psicofisiológico persistente, es un insomnio de naturaleza muy compleja que dura 20, 30 años. Me refiero que cuando el paciente recurre, en todo caso, a nuestros laboratorios, ya ha recorrido todo la espinela, ha visto al psicólogo, al psicoanalista, al ocupunturista. 20 años de insomnio. Ah, por supuesto, claro. Y duerme mal. Y esa gente, en ese insomnio, se reconoce una serie de factores que quizás están emparentados con una causa original. Pero que esa causa desapareció como elemento de mantenimiento del insomnio. ¿Y por qué se sostuvo, se mantuvo el insomnio? Porque hay un mal aprendizaje de las técnicas para dormir, en muchos casos, un mal aprendizaje de las técnicas para dormir, y le puedo dar cualquier cantidad de ejemplos. Pero hay siempre un factor agregado muy importante, y esto sí me importa recalcarlo particularmente, que es el uso y abuso de las pastillas para dormir. Es decir, lo que la gente no sabe, y yo no dejo de insistir, es que hay cualquier cantidad de bibliografía al respecto, que las pastillas para dormir producen insomnio. No, no lo curan, lo producen, que no es lo mismo. ¿Por la habitualidad? Por mecanismos de tolerancia y habituación que hacen que cada vez se necesite más droga para conseguir el mismo efecto. Claro. Que se acostumbre la gente a tomar cócteles en los cuales mezclan dos de esta, tres de esta y cuatro de esta, y la aumentan por su cuenta, porque siempre encuentran otro insomne que tampoco duerme, y que les recomiendo una nueva pastilla que tienen que ser. Esto generalmente es resultado de automedicación, ¿no es cierto? En un enorme porcentaje de casos. Pero los médicos colaboran también, muchas veces. Cometen el error, porque yo en esto debo, no es por fanfarronear, pero digo, tengo esa noción de que la pastilla para dormir o para calmar los nervios, lo que se llama la pastilla calmante, tiene que ser aplicada en situaciones específicas. Pero hay esa prescripción de médico habitual de la pastilla para dormir. Sí. Mire, esto yo siempre lo digo así. Cuando usted me preguntó recién qué es el insomnio, yo le podría haber dicho otra cosa. Yo le diría que el insomnio es un síntoma. Claro. Si usted me dice que tiene insomnio es como si usted me dijera que tiene tos, o que tiene fiebre. Hay que buscar qué es lo que lo produce. Claro. Imagina que usted me dice que tiene tos, y yo le pregunto, ¿fuma? Y usted me dice, sí, pero poco. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces tome pastilla para la tos. Usted dice, este médico está loco. Me dice que realmente tome pastilla para la tos y no me saca una radiografía de pulmón, no me oculta los pulmones, no averigua cómo es mi situación familiar y me da pastilla para la tos. Bueno, desgraciadamente, en un enorme porcentaje de casos, uno se encuentra con que el médico siente la necesidad de resolver un problema. Y resolver un problema es acudir al recetario y recetar un específico que se supone curar el insomnio. La verdad es que el insomnio como definición es una abstracción. No, es una realidad. Cuéntese, a lo que no duermen va a haber. Pero provocada por algo. Ah, claro. Por eso le digo que es un síntoma. Claro, pero como así, no hay insomnio. Es decir, yo no sufro de insomnio, sufro de algo que me provoque insomnio. Claro. Eso es lo que vale, entonces, que es una abstracción. Es, claro, se debiera hablar de insomnios en plural, no insomnio en particular. Dígame, disculpenme que lo apure porque ya realmente estamos en el borde de nuestro, es la una. ¿Cuántas veces uno escucha decir, estaba tan cansado que no me pude dormir? El cansancio evita conciliar el sueño cuando, en realidad, la lógica sería, estoy tan cansado que me dormí, me caí muerto en la cama. Sí, lo que usted dice es verdad, uno puede estar muy cansado y no poder dormir. Pero esto lleva a un tema que yo no le puedo aclarar, pero que lo dejo porque es interesante. Se dice que uno duerme para descansar. Es una muletilla habitual. Es al revés, uno descansa para dormir, que no es lo mismo. Descansa para dormir, está bien. ¿Qué es la apnea? La apnea es un cuadro caracterizado por una pausa respiratoria que se produce durante el sueño y que provoca muchas veces, es causa de insomnio también. No una pausa, sino muchas pausas a lo largo de la noche. Son pausas respiratorias que se producen en una gran cantidad de gente durante la noche. Y esto puede ser ligado, por ejemplo, cuando alguien cuenta, soñé que me ahogaba, que no podía respirar. ¿Se liga al sueño ese síntoma? Al fenómeno onírico, dice usted. En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones sí, porque en los periodos de la noche en los cuales se sueña, las pausas respiratorias suelen ser más profundas y prolongadas. La sensación de ahogo puede ser muy manifiesta y el individuo se puede despertar con la sensación de no poder respirar, incorporarse en la cama. ¿Y puede producirse la muerte, por ejemplo, por apnea? Sí, puede producirse, no es habitual, pero puede producirse. O sea, es un caso atípico, muy dramático. Sí, son habitualmente individuos, son hombres en su gran mayoría, son gorditos y esencialmente roncadores. Roncadores así, que son roncadores no solamente para la pareja, sino para la familia. Quiero advertir que dentro de pocos minutos vamos a salir ya del satélite, de manera que saludamos a todos los canales del interior que nos siguen, nosotros vamos a seguir unos minutitos más nomás. Tenía una pregunta recién que se me acaba de borrar, justo para atender al tema. Ah, sí. ¿Hay una posición ideal para dormir? No. No hay solamente una posición, sino que lo habitual es que uno cambie muchas veces de posición durante la noche. Fíjese usted que cuando se hospitaliza a un individuo y se lo deja en una posición durante una cantidad importante de horas, lo habitual es que haga lesiones en la piel. Y eso el organismo lo sabe también cuando está durmiendo. Entonces, uno se acuesta del lado izquierdo, pasa una cantidad de tiempo, después se mueve y se pone boca arriba, o se pone del otro lado, y después se vuelve a mover. Se ha cinematografiado a los individuos durmiendo durante la noche, y chicos, grandes y ancianos duermen de las maneras más distintas, cambiando de posición unas 15 a 20 veces durante la noche. La crisis que ha vivido, de la cual todavía atraviesa la Argentina, ¿es causal en términos generales de insomnio? Y yo creo que sí. En la medida en que hay una tensión muy grande, en que los individuos llegan a su domicilio con situaciones de ansiedad muy tremendas, con dificultades para parar la olla, no es de extrañar que su sueño esté sumamente perturbado. Y eso a todos los niveles, porque puede ser la gente, como le digo recién, que no tiene dinero para comer, pero los que tienen responsabilidades ejecutivas muy grandes, y en una sociedad que está muy conmocionada y que sufre con frecuencia, como sucede en estos momentos, tensiones de distinta índole que el sueño se perturbe, si se está por perder el trabajo, o si se está desocupado, y uno sabe que tiene que de todas maneras hacer frente a necesidades económicas, es lógico que el sueño sea una de las cosas que primero se perturba, ¿no? La última, doctor. Esto se ha escuchado, yo lo he escuchado. Hay gente que no duerme, o sea, un síntoma de insomnio es que esa gente le tiene miedo a la posibilidad de morir durante el sueño. Bueno, ¿se puede evitar, es decir, instintivamente que se produzca insomnio por tratar de evitar ese riesgo? Yo supongo que a nivel de la psicopatología, sin duda. No es, en todo caso, un caso frecuente. No es una queja que a mí se me manifieste habitualmente en la práctica, pero seguramente sí sucede. Pero creo que eso sí tiene mucho más que ver con la psicopatología. Dentro de toda esta gama de posibilidades que usted acaba desplegando a nosotros, ¿hay un estudio estadístico? ¿Se podría decir cuáles son las 3, 4 causas más comunes del insomnio? Sí, pero depende de las edades. Porque el insomnio de las personas de 60 años no es el mismo que el insomnio de las de 20 ni la de las de 50 en general. ¿Sabes, doctor? Le voy a usar de su gentileza. Creo que esto da como para que nos encontremos otra vez. Y además me imagino que su presencia aquí va a motivar muchos llamados, con muchas preguntas, y ahí le transmitimos esos llamados que seguramente va a haber. Porque esto que usted abre es un campo muy rico para apurar la charla. Tiene su miga. Le agradezco mucho. ¿Y hay un insomnio? No, hay muchos insomnios. No nos alcanzaría el tiempo para hablar de ellos, pero existen insomnios de causas médicas, por ejemplo. La insuficiencia renal puede dar insomnio, la hepatitis, la... Que determine que a esa persona no le hace falta dormir más que algunas horas. Claro, así es. Hay mucha gente que duerme poco. La historia de Napoleón es conocida, que dormía tres o cuatro días. La de Neusta también. Eso dice. Y la mía también. Y... Pero ¿y cuando la persona se siente cansada? Está bien, vamos al día. Vamos al día. Eso es claro. Si la persona durante el día está cansada y viene la explicación. Estoy hecho bolsa, no pude dormir. Así es. Entonces, padece de insomnio. Entonces, sí. Uno le estudió las 24 horas del día y siendo su día muy malo y uno investigando que la noche también es deficiente, uno puede encontrar una relación de causa-efecto, pero si no, no. La circunstancia de no preguntar cómo se transcurre el día para saber si una persona es insomne, no cómo transcurre la noche. Investigar el día es mucho más importante a veces que investigar la noche. O sea, puede ser el mismo organismo de uno...